Hola, mi nombre es Randy Atrella Y sea Bienvenidos A otro Vídeo La verdad me siento muy extraño Haciendo esto Lo vi en varios Canales de Youtube Incluso hasta abuelitas lo hacen Y así como que Si ellas lo hicieron, por qué o no Quien quita que sea El próximo Pardo Pineda Pues aquí estamos Pues la verdad que he visto que esta mamá Se hacía como un micrófono, pero Lastimosamente no tenemos micrófono Vamos a ver que tal se escucha Que Pues lo que traía El día de hoy es un Videito simple El cual muchas personas lo miran Que es prácticamente personas comiendo Y se están preguntando que por qué estoy Hablando así tan vaguito Pues es lo famoso ASMR No sé si lo estoy diciendo bien Pero hay muchas personas que se quitan el estrés Escuchando Sonidos Y hablando así bajito Que no sé si no iba a ser Comer El ramen Más picante del mundo Ya tengo otro video en este canal Donde lo estamos probando Pero considero que va a ser muy divertido Probarlo Porque no vamos a poder ni gritar Ni quedarnos Sino que No se le pago No se le pago Por eso es lo que está Como cualquier cosa Típica No 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 Tiene un olor a puro químico Realmente puro químico Bueno, que acompaña esto, ¿sabes? Prácticamente es esto Simplemente una sopa instantánea Como si quedan más fíjitos Quedan como muy más suditos También lo acompaña esto Que son como especies Y esto es prácticamente lo que pica un chingo Esto si está lleno, 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 lleno de líquido Pues lo vamos a ir a preparar Estamos de regreso Ya fuimos a preparar el ramen más picante del mundo Pues aquí lo tenemos La verdad, el ramen del video anterior Fue divertido porque bastante fideo se me pegó Pero en esta ocasión Quedó súper, súper mítido Aquí está el ramen Vamos a revolver bien El olor es bien rico A pesar de que es así Comida súper, súper rápida Tiene un olor bien rico Tiene un olor bien rico También lo vamos a partir Porque los híos están Muy largos Vamos a A probarlo Es la primera Les juro que hace lo primerito Pica Pica bastante En un pablo rojito Oh dios Esto si pica Pero como les puedo decir Es un picor así Bastante Es un sabor así Pica demasiado Pero Es un picor así 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 De que Se lo coma uno Súper rápido Por dios Por dios La verdad es el video Más extraño Más extraño Que he hecho Para decirles Esto Por lo menos Dios Esto si Refresco un poco ¿ Es un picor así Es un picor así Tiene que estar Es un picor así Yo considero que Tiene que haber un momento Donde esto Prácticamente que la lengua ya no sienta Porque la verdad Jala madre Se pica bastante Se pica bastante Se pica bastante Se está volviendo Para que todavía es picante No sé ustedes pero Los labios Se pica súper rojos Ya me están Hasta ganas de De chillar Creo que Hubiera sido más fácil Poder Le hubiera echado la bolsita De picante pero solo la mitad Pero este era el reto Pero este era el reto Y la verdad que Le he hecho toda Y pica demasiado Ya no creo Ya no quiero que ni los videos toquen los labios Porque me arden De verdad De verdad Todavía quería traer más fresco Lo más triste Lo más triste era que Es lo último que queda en el pichel La neta Pica mucho Pero puedo decir que ya me comí más del 70% Es que al principio es súper rico La salsita y todo es Súper rico Pero media vez Unos tres segundos En tu lengua Pica demasiado Lo más divertido que Para poder grabar esto Y que aquí por donde vivo No haya mucha bulla Son exactamente La una y media de la madrugada Se me ocurrió y vine Y creo que este picante hasta Hasta me quita el sueño Pues Va a ser la última Y así va a quedar Porque Definitivamente Esto sí pica Así como dicen muchos La última Era una cargadita La última Y así va a ser Y así va a ser Esto sí pica Demasiado Bueno amigos Este es el video del día de hoy Es un video súper extraño Pero espero que lo hayan disfrutado Y no olviden lo más importante Que es suscribirte al canal Reventar el botón de likes Compartirlo con todos tus amigos Y nos vemos En unos días O quizás mañana Con un video nuevo Chao Chao ¡Suscríbete al canal!